Música Conexión de tragedias y una mujer de David Gil Alzate El impulso que le dan a un joven escritor es tremendo porque te ganas el premio y dices, ah no, sí lo hago bien, voy a seguir escribiendo y la literatura es una manera de reconstruir la ciudad, de pensar la ciudad, de repensar el país es extraordinario que exista este premio, que lo apoye la cámara Yo creo que en este país la gente que escribe necesitaría que hubiera muchas más cámaras de comercio haciendo esta tarea, sobre todo muchísimas mujeres que están también en el campo y que casi nunca se conocen y yo creo que esta tarea es importantísima y me alegra mucho que suceda, que me haya sucedido a mí, pero que le suceda a mucha otra gente Este concurso ha probado que sí es posible descubrir nuevos talentos y eso pues ya, solo con haber hecho eso, creo que merecen todos los aplausos del mundo Me parece extraordinario que les importe dedicar todos estos esfuerzos, todas estas energías a dar un espacio, a dar una manera en que escritores nuevos y no tan nuevos pueden seguir, sobre todo teniendo un incentivo para no dejar de escribir ¡Gracias!